La Secretaría de Gestión Integral y Riesgos y Protección Civil informó sobre las afectaciones al mercado La Purísima, luego de un incendio que se registró en las calles Luis Hidalgo Monroy y Luis Covarrubias de la Alcaldía Iztapalapa. A través de redes sociales, la dependencia local detalló que en la azotea del mercado se enfriaron tres tanques estacionarios de gas LP sin fuga. Debido a la conflagración, resultaron afectados 30 puestos semifijos al exterior del mercado y al interior el área de cocina, tortillería, local de venta de comida, cremería y accesorios de mascotas. Para mitigar las llamas, la Alcaldía Iztapalapa apoyó con cinco pipas con agua con capacidad para 10.000 litros cada una.